y bueno muchachos seguimos con las vídeos reacciones y ojitos que jordan 23 acaba de sacar un nuevo tema junto con pailita los dos más duros de aquí de chile para mí mi opinión no sé lo de ustedes déjamelo saber también en la cajita de los comentarios así que nada chicos jordan 23 acaba de sacar un nuevo tema yo la verdad yo me gusta reaccionar muchos temas de reggaetones aquí de chilenos también y nada chicos todos los 23 de cada mes jordan 23 saca un nuevo tema al día de ayer no lo pude reaccionar porque bueno está un poco ocupadito vale y estamos reaccionando otro tipo de contenido pero nada chicos ropa cara jordan 23 por pailita producido por vika y lewitz son que debe ser el de pailita así que nada chicos vamos a escuchar esta rolita y a ver qué es lo que loco es que esto a mí me gusta mucho los temas de jordan 23 y porque aparte que es maleante o también tiene un ritmo como como de reggaetón de la mata y con pailita bueno esos son son chanteos que la verdad dan gusto de escucharlo jordan 23 espectacular loco yo soy fan de jordan 23 desde escuché mucho bueno yo creo que cuando yo empecé a escuchar a jordan 23 creo que era así sacó la 40 con la 23 creo que uno un tiempito antes ya yo lo había escuchado a él pero la que más me recuerda es esa la de 6 sacó la 40 lo cual flow que tiene estos dos muchachos está bien el pailita escuchemos ahora pailita de los chanteos para el día porque ahora estamos en el hasta los chanteos se me pegan en tiktok no para el hasta que yo le diga todos los hueones que me tiran si me quedan en shock me enganche la combina y que con la shock y yo me enganche la negra con la blog viendo lo que soñaba pero no sé por qué pero de los artistas chilenos los top para mí los top 3 que no sé por qué pero se los tengo que decir jordan 23 pailita y el otro aunque usted no lo crean es marciane que no sea marciane que aunque usted no lo crean marciane que a mí me me flipa durme me gusta mucho y escuchen el bx escuchen el bx 100% reggaetón de la mata o sea aquí no hay maleanteo como los que siempre escuchamos verde jordan 23 y el sentimiento de de pailita no aquí simplemente hay es el reggaetón de la mata brutal discotequeo duro tu caja no acaba cada vez que el 23 se meta en la cabina y grabas agua obligadamente se prenden tiempo recorrer la papa yo la dejo botando baba aquí somos de verdura una pura línea nadie se más cara en chile somos la para el maldito 23 junto con el castillo nadie se compara al otro que chanteo estos son los chanteos que me gusta a mí el palabreo el doble tiempo de jordan bendito de pailita también brutal esperemos que sacó un poco de tanto que yo ya no sé ni cuánto yo facturo por todo modulo te tocó seguro afuera te la he hecho esto cuando le después pailita también es una vez que le entró una pista todos los que me tiran quedan mudos o sea ahora que me vengo viendo yo reaccionó un tema de creo que de jordan 23 algo así y al final del tema pailita o jordan 23 lo está esperando en el auto y empezaron a salir ahí ahí donde yo dije que iba a sacar un tema con pailita o jordan 23 no recuerdo muy bien pero ahora sí sabemos que era loco y al pailita lo metieron preso hace poco no hace poco lo metieron preso a pailita y en el bellavista no lo metieron preso lo agarraron tuvo en el juicio esas cositas pero nada nada grave lewis in the house efectivamente un palo fue ropa cara nicolás pam 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 pim 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 estos son los productores a ver que lo que hay nada chicos este es toda la vida reacción de ropa cara de ropa cara de jordan 23 junto con pailita la verdad ya yo lo ya sabía sabía por el tema creo que fue un vídeo de pailita o de jordan 23 que al final de ese tema aparecieron los dos en un auto vale y la verdad yo dije bueno este tema va a salir vale así que nada chicos este es toda la vida reacción dejamos saber en la cajita el comentario que te pareció regálame tu bonito like tu bonita suscripción activa la campanita actívate con nosotros comparte este vídeo este canal para que le pueda llegar a muchas más personas así que papayito aquí presente se despide hasta otra próxima vídeo reacción llévatelo